¿Qué es la epilepsia? Se puede desencadenar ese miedo motriz con una sensación de sentirse separado de. Esa es la combinación. Entonces, miedo motriz más separación. Entonces, ahí tenés una pista, un GPS, un mapa de ruta. Hay que ver si no hubo algún trauma de niño en donde probablemente haya vivido una situación de miedo motriz también durante la vida. Sí, puede ser. Bueno, los miedos motrices pueden generarse dentro del vientre materno, pero también pueden generarse a través de accidentes, a través de situaciones violentas también. A tener un accidente de auto, sí. Un accidente de auto. Probablemente haya quedado traumado con ese accidente de auto. Seguramente. Habría que hablar de ese tema y ver que cada situación, porque fíjate, cuando aparece el síndrome epiléptico, no sé qué tipo de epilepsia será. Si es una epilepsia clónica, si es una epilepsia sensorial, qué tipo de... Es crónica. Bueno, hay que buscar entonces ese tipo de accidente que ha tenido. Son traumas que quedan ahí y que probablemente ese trauma pueda desencadenar algo que ya estaba programado dentro del vientre materno. Es decir, vientre materno puede haber... Capaz que hubo un ahorcamiento de cordón también en algún momento. Sí. Hubo, ¿no? Sí, sí. Ahorcamiento de cordón, eso es suficiente para programar un miedo motriz. Después desencadena la misma emoción en algún momento de su vida con un accidente. Su inconsciente recuerda una emoción que ya está grabada en su inconsciente. Y a partir de ese momento empieza el síndrome epiléptico. Hay que ver qué dice el síndrome epiléptico, cuáles son las señales del cuerpo, porque eso te va a decir, no sé qué movimientos hace. Ausencias, fundamentalmente. Ah, primero ausencia. Y muy pocas veces es con movimientos de piernas y brazos. Del ahorcado. Exactamente. Se ahorca. Hay que hablarle a su inconsciente. Vos que sos la madre, ¿no? Sí, soy la mamá. Hablarle a su inconsciente. Su inconsciente va a entender perfectamente. Fundamentalmente cuando está dormido le pido que abandone ese programa. Pero no es pidiéndole que abandone el programa, sino encontrar la razón coherente por la cual abandonaría el programa. Entonces ahí hay que jugar con datos más precisos que la intención de que abandone el programa. Pero sí que hay una frase muy poderosa que dice, este conflicto no te pertenece. Podés hacer todos los progresos que vos quieras y podés soltarlo ya. Es un conflicto que ha vivido tu madre, no vos. Lo más probable es que él esté expresando el conflicto que vos no has resuelto todavía. Él es tu propio espejo. No hace más que espejar aquellas cosas que vos nunca has vivido. Al día de hoy hay cosas que vos te guardás y no decís. Sí, seguramente. Entonces cuando comiences a expresar y a decir esas cosas, lo más probable es que comiences a sentir una liberación. Pero hay que animarse a decir lo que uno no diría. Y vas a ver cómo empiezan los cambios. Es muy sutil lo que te digo. Pero el poder de la intención puede hacer cualquier cosa. Muchísimas gracias. 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 Vamos allá a esa señora de negro que ha levantado la mano. Sí, ahí está, fuerte. Hola, mi nombre es Beatriz y mis síntomas son los hombros. Hombros, ¿qué tenés en los hombros? Tendinitis. ¿Tendinitis de hombro derecho u hombro izquierdo? Derecho. ¿Vos sos derecha o sos zurda? Derecha. ¿Vos sos derecha? ¿Seguís teniendo al día de hoy la tendinitis de hombro? Sí. ¿Sí? ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Marido? Sí. ¿Trabajás? Sí, en este momento sí. ¿Sentís muchas veces, es un sentimiento muy profundo, ¿sentís muchas veces que sos una mala compañera? Sí. ¿En dónde lo sentís? En la familia, en mi esposo y en el trabajo. Bien. Eso es lo que no decís. El hombro es la identidad. Hombro derecho. ¿Qué pienso yo de mí? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Eso te hace sufrir mucho. Te hace desvalorizar mucho. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Soy una mala compañera o soy una buena compañera? ¿Por qué si yo estoy ayudando, si yo soy una buena compañera? ¿Por qué me siento así? Si yo soy una buena compañera. Pero, ¿por qué programas que no te pertenece? ¿Eh? Eso. Bien. Gracias. No tengo síntomas, pero hace dos meses me diagnosticaron macroglobulinemia de Waldestrom. Sí. Pero si no tengo síntomas. No, no, no. Si no hay síntomas, no. O sea, yo sé por qué te lo digo. No. Bueno. Son síntomas. Escucha lo que te digo. Sí. O escuche. Sí. Cuando hay síntomas, sí. Cuando no hay síntomas, no. Porque si no, estamos sujetos siempre a la manipulación del diagnóstico. Entonces, mientras no haya síntomas, yo me guío por los síntomas, ¿eh? No lo entendí. Gracias.